Y miles de hogares fueron empadronados esta mañana, respondieron allí a las 71 preguntas del censo. Consideran que la información que saldrá de este proceso es importante para el país y la planificación del desarrollo. De una manera más cordial, les pedimos su colaboración con los estudiantes que está realizando el censo nacional. En el barrio de la Ferroviaria, así como en el Comité del Pueblo y la Bota en Quito, policía metropolitana, militares y policías patrullaron una zona con más intensidad que en otros lugares. Los pobladores se sintieron más seguros. Los que están censando tienen que estar de guardados y tienen que vigilar, porque siempre, no todos son confiables. Esto mientras las familias que ya fueron censadas se mostraron conformes con los resultados del empadronamiento, como la familia Calcedo, que vive en el barrio 24 de Mayo en el centro de la capital. Consideran que las preguntas del censo fueron las adecuadas. No veo ninguna pregunta que me parezca rara, todas me parecieron muy buenas. Para la información que se necesiten en esto. Está bien, me parece bien que estén tomando cuenta las personas que vivimos en sectores así humildes. Y los temas de la migración hacia otros países también les llegó, ya que tienen varios familiares fuera del Ecuador. Que se hayan recibido dinero en los últimos meses del exterior también me llamó la atención un poco. Le dije que no, porque tenemos familiares en el exterior, pero no hemos recibido dinero de ellos. Otra familia que vive en Quito, pero que es orina de Manaví, también está de acuerdo con que el censo podrá mejorar las condiciones de vida. A ver si así también mejora las viviendas acá y saber cuántos ecuatorianos en fin somos. Los resultados finales del censo se conocerán en agosto de 2011. Los ciudadanos esperan que con los datos obtenidos se planifique su desarrollo. Verónica Rebagneira, Ecuador TV, su televisión pública. ¡Gracias!